¿Qué es el concepto de Zapotlán y Grande? ¿Qué es el concepto de Zapotlán? ¿Qué es el concepto de Zapotlán? Pues también han perfilado en sus mentes cosas novedosas que le den este respiro industrial y comercial a la ciudad. Y es el caso de don José Aguilar Martínez, quien desde mediados del siglo pasado, del siglo XX, empezó a relacionarse en un ambiente de la industria del calzado y la confección de uniformes, sobre todo de uniformes deportivos. Y ya lo cuenta la IMA Familia, que desde 1950 más o menos, creo que se organizó una exposición donde le fue muy bien, aquí en donde actualmente se encuentran las oficinas del ADERS, de la Dirección Regional de Servicios Educativos, a un costado del Templo del Sagrario. Y creo yo que a partir de esta exposición en donde al parecer le fue muy bien, pues se logró, digamos, generar una cierta credibilidad del trabajo que él estaba desarrollando para las masas, que es justamente la confección de calzado. Y obviamente el hecho de que él haya tenido esta tenacidad por mostrar este noble trabajo que él estaba desarrollando, sin duda alguna lo hizo que él pudiera constatarse de una manera alentadora dentro del ambiente comercial de la ciudad. También es así que el negocio subsiste, con la denominación de Aguimar, que es la fusión de los dos apellidos, Aguilar Martínez. Y subsiste hoy día a través de la laboriosa y dedicada pasión que sigue teniendo por este negocio, su hija Doña Gloria, a quien agradecemos nos haya abierto las puertas para poder contar un poco más sobre la historia y trascendencia de Aguimar. Un negocio que, repito, como muchos otros, es necesario revalorar y rescatar de este olvido en los que nos tenemos. Porque gracias a estos negocios breves, sencillos, es porque seguimos sustentando esta tradición de ser un ombligo comercial para toda la región sur de Jalisco. Mi reconocimiento y mi admiración a quienes con esta dedicación siguen manteniendo estos negocios que son un atractivo emblemático para la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!